Como todos los años, el ALCE realiza la campaña del PAP y colposcopía a cargo de la doctora Luciana Di Paolo. Ella nos acompaña ya hace unos cuantos años e invitamos a todas las pacientes que todos los años nos visitan y también a aquellas chicas más jóvenes también, porque siempre tenemos algunas pacientes que vienen ya de muchos años pero también las más jóvenes a realizarse esta prueba del PAP. En este caso es el cáncer de cuello de útero. En este momento vamos a empezar el día miércoles próximo, el día vendría a ser el 6 de septiembre a dar los turnos acá en el ALCE para que se vayan anotando para la segunda semana de septiembre. O sea que la doctora va a atender la segunda semana de septiembre. Así que están todos invitados, aquellas personas que no cuenten con una obra social. Los turnos se van a dar los días lunes, miércoles y viernes en Piedras 279 o al teléfono 430-544. Recuerden que una consulta al tiempo puede salvar una vida. Así que no dejen de acudir a la campaña que realiza la doctora en nuestra institución, la doctora Luciana Di Paolo. Perfecto, así que hablamos de la semana del 11 al 15 más o menos. Del 11 al 15 de septiembre, la segunda semana de septiembre. ¿Y los turnos? De 17 a 19 horas, lunes, miércoles y viernes. Exacto, así que este miércoles 6 de 17 a 19 se pueden venir a sacar los turnos, anotarse. Sí, por favor, va con turnos. ¿Alguien que no pueda venir puede hacerlo por teléfono? Sí, sí, llamar al teléfono. Sí, sí, al 430-544. Por favor, que no dejen de venir porque esto se hace una vez al año y queremos que toda aquella persona que no tiene obra social pueda aprovechar esta campaña. No, 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 no.